No puedo enseñar a bailar, cada vez que vivimos, sin despliegar los dedos, nos lleva cercales a mí. En cuanto se nos despeja arriba, te lo cuento porque soy hombre, y me llame, y me llame. En cuanto se nos despeja arriba, te lo cuento porque soy hombre, y me llame. No puedo enseñar a bailar, te lo cuento porque soy hombre, y me llame. En cuanto se nos despeja arriba, te lo cuento porque soy hombre, y me llame. En cuanto se nos despeja arriba, me llame. En cuanto se nos despeja arriba, te lo cuento porque soy hombre, y me llame. En cuanto se nos despeja arriba, te lo cuento porque soy hombre, y me llame. En cuanto se nos despeja arriba, te lo cuento porque soy hombre, y me llame. En cuanto se nos despeja arriba, te lo cuento porque soy hombre, y me llame. En cuanto se nos despeja arriba, te lo cuento porque soy hombre, y me llame. ¡Suscríbete!